Quise hallar el consuelo, víctima de este encierro Quise emprender el vuelo, con mi monte de velo Quise olvidar el miedo, y elevar el recuerdo Apuntalando al cielo, entre raíz y suelo Suelo y regresa el despero, de cielo y monte, claro, despello De este horizonte, si solo cumple pello, sobre el momento y el momento en ello Suena una lata, ya luce el comienzo, siento y gozo y solo a veces pienso Para formar un paisaje elienzo, siento y gozo, y enciendo incienso Hielo y se celebra, alas se juntan en par Varios de entre ellos sonar, entre de esos que quedan Brucha el astro sobre la enramada, se oye la banda entre la madrugada Vasos de ánima camarada, brazos abiertos y será mirada Quise hallar el consuelo, víctima de este encierro Quise emprender el vuelo, con mi monte de velo Quise olvidar el miedo, y elevar el recuerdo Apuntalando al cielo, entre raíz y suelo Emprendo el vuelo, mientras celebra el duelo Monte de velo, mientras me da consuelo También, y tirándole al cien, tan sereno y acelerado También, sobre encima, arriba en, por eso que nunca se acaben Siguen sonando entre el día, hasta la noche su inmensa guía Liberándonos de toda agonía, remarcando la alegre melodía Cientos y se escuchan, cientos se identifican Michas de sobre mitad, vuelos se magnifican Quise hallar el consuelo, víctima de este encierro Quise emprender el vuelo, con mi monte de velo Quise olvidar el miedo, y elevar el recuerdo Apuntalando al cielo, entre raíz y suelo Sigue sonando de noche y de día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!